En este momento nos encontramos en una pradera de regras híbrido de orcas, el cual cuenta con altos niveles de proteína y energía, mejorando así la producción de leche. Por otra parte, debido a su tipo de crecimiento, tiene una excelente adaptación en mezclas con quicuyo, ya que le compite muy bien. Todo nuestro portafolio de forrajes de clima frío de Science Fatih lo pueden encontrar a través de TVGAN. Solo aquí por TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Gracias.